Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá estamos ya reunidos, pues vamos a salir a ordeñar. Estamos esperando reunirnos todos acá, en lo que sería esta galería de la casa, para ir a ordeñar. Nos vemos más tarde. Acá estamos, no se ve nada. Ya pronto va a amanecer. En cuestión de horas. ¿Horas? Wow. ¿Cemisqui? Horas. Bueno, minutos para ser conservadores. Y estamos esperando para ordeñar las vaquitas. Pero yo estoy media dormida, ¿saben? Para tenis. Acá estamos ya. Las bufalitas allá. A ver cómo nos ven. Bueno, estamos en la fila para el ordeño de las búfalas. De las búfalas mojadas. Oh, bufalitas mojadas. Las búfalas están juiciosas a veces. Parece que están iluminadas en esta foto, parece que tuvieron un rayo de luz. Se las ilumina. Ellas no hacen nada si tú no las jodas. La vaca mariposa tuvo un terner. Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito, dicen los niños cuando la ven nacer Y ella se esconde por los mogotes porque Vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos, vamos Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney Le ha marrado esa cosa que no se vaya Para que no la bote Para que no la bote Para que no bote la pesquisa Ah, no, no, no Ay, pobre mía y esta ya se la pusiste es que la coloco ahí y no va a durar más ay no, no te la puedo y no a las de aquí duele ya amaneció y ya vimos como ordeñan las vaquitas aquí hay 135 creo que fue que dijo pero este era un ato muy productivo antes, ¿sabes? pero recomiendo que se metan en Google y busquen el atorcedral por eso que dicen que es bueno comer vegetales acá estamos ya que las chicas van a montar caballo y yo voy a quedarme quería disfrutar de la piscina pero está nublado así que me puse mi Misia Juana y vamos hacia la piscina bueno aquí anda mi amiguita Carla estoy aquí peinando a las mujeres del grupo mi amigo, ¿cómo es que te llamas tú? Juan José Juan José que me ayuda a filmar ay Juan José me da pena verte ¿te conoces esa canción? yo te la canto ahorita después ¿puedes tomar la colita, Carla? ok ya ya gracias gracias Oscar Otro sirvido así como los que diste hoy Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos ¿Más bambi? Sí, sí Oscar Oscar, sirve de nuevo Ya vienen las Ajá ¿Por qué no se ve? Bueno, acá estamos de nuevo En otro paseo safari Hay muchos bambis Y acá los pasan a los bambis Acá Allá las vimos Es nada más ahí donde hay Estamos navegando caño, mati y ures Este recorrido sale desde allá Acá donde venden las pulebras, allá a la lancha Todo ese recorrido, bueno, dos o tres horas en lancha O sea, todo eso le gustan a la lancha Sí, salimos desde allá y por aquí Ya saben el pelo Y va a ser mucho tiempo Qué lindo, parece de plástico Mira qué bello Está seco, seco, total Con Víctor Ah, pero eso es para que se va a fallar el papel de la boca O sea, igual ayer sin lluvia no hay lluvia Es sombrío, tiene muchas sombras Bravo, Pepe Pepe, qué bello eres, vale Sí Y entonces, Shakira, bienvenida Shakira, qué bella Shakira más chiquita Pero Shakira está chiquita Se mantiene así para poder No, no, así no es la cosa Vaca chiquita siempre es novio Yo con el palo Mira aquí Ahí va a ser un... Píralo, píralo La tinta de una nariz Está bien, que no va a salir con todo Vájate, madre Mira Mira, caribe para... Tinta de este Ok Y ya pone eso que venía Ah, qué daña Ok, ¿cómo es lo que hacen? Mira, mira Lo van pasando un poco Ah, ok ¡Ay, qué linda! Mira, qué rechitarla Es fácilito, tiene un poquitico de pollo en la willy para ver en el bebé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y muy buenos días tengan todos ustedes Ya este video Está llegando a su final Hoy es el último día Acá en este Maravilloso lugar Donde oímos fajaritos Cantar Y una de estas Aquella era nuestra habitación Ya nos vamos para Caracas Así que Anoche llegamos muy tarde Después de un paseo nocturno Para avistar aves De las que salen de noche Y bueno, animales como zorro El oso palmero Ciertos animales que no se ven de día Estuvimos como tres horas De camino Buscando esos animales Los llegamos a ver Había un cielo estrellado espectacular Y la luna Que estaba aún llena De un color dorado Pero las fotos No le hacen justicia Acá este árbol Como está lleno de De aves Vamos a grabar el desayuno después Y bueno Alguna otra cosita Que vaya surgiendo en el camino Pero ya saben Hoy es nuestro último día Me voy fresca Para el camino de regreso Y seguimos Buenos días Bueno, ya estamos Ahora el cafecito Vamos a agarrar acá Y Apuntar bien Un poquito más al centro Todas las medidas de precaución Bueno, esto es un desayuno criollo ¿Puedes decir en qué consiste este desayuno? Bueno, esto tiene dos arepitas asadas Huevito revuelto Queso Queso blanco rallado La diferencia realmente son las arepas Y el queso blanco rallo Que es criollo Un caso muy particular ¿Cómo que? Su cafecito negro Ah, y está ahí No mostraste esto Que está bien Esto es muy importante Nata Criollo Sí, es como una cremita de leche Aquí están poniendo los platos Gracias Muy rico Y aquí viene el mío Gracias, señor En este momento estamos en el pueblo de Mantecal Comprando queso para llevar para Caracas Y ya Estamos en la ruta Vamos a ver Después vamos a comer en un restaurante Comida criolla Me imagino que será un restaurante Modesto No va a ser nada de lujo Y nos bajamos Refrescándonos un poco Hace mucho calor adentro Gracias, mi amor Esto fue Lo que quedó Y después de este buen almuerzo Cuando son las 3 y 15 de la tarde Me despido de ustedes Con el río Apure atrás Hasta la próxima Si te gustó Dale like Y suscríbete Y con esta vista Frente al río Apure Nos estamos despediendo Del estado Apure Que va en el mismo nombre Vamos con una maleta cargada De nuevas experiencias Y grandes recuerdos Del llano venezolano Que va en el mismo nombre Amén 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 Amén